Dentro del verso de Tolkien, Cárcarot era el gran lobo de Melkor. Su nombre significa Faucer Rojas, debido a que siempre está cubierto y sediento de sangre. Era el encargado de guardar las puertas de Angband, y una de las criaturas más poderosas del Señor Oscuro. Tras enterarse de la derrota de Drowlir y Sauron a manos de Juan, el perro de Valinor, Morgoth decidió crear un hombre lobo para que matara a Juan, ya que solo podría ser asesinado por el lobo más grande de la historia. Antes de que continuemos, quiero agradecer a todas las deidades que forman parte de los miembros del canal, sin su apoyo y el de todos los que nos ayudan con su like, comentario, suscribiéndose y compartiendo, esos videos no serían posibles. El temible Cárcarot fue engendrado a partir de la horrible raza de Drauglin, el primer hombre lobo. El propio Morgoth lo alimentaba con carne élfica, logrando así convertirlo en lo que deseaba, el lobo más grande y poderoso que jamás hubiera existido. Cuando Beren y Luthien se aventuraron en la búsqueda del Silmaril, tuvieron que cruzarse con Cárcarot en su camino por Angband. Beren estaba disfrazado como Drauglin, pero el lobo sospechó de él, pues ya había escuchado de la muerte de este. Previendo su ataque, Luthien le encantó con su magia para poder pasar, pero al salir ya con el Silmaril, Cárcarot los atacó antes de que Luthien pudiera encantarle de nuevo. Beren le tenió el Silmaril capturado en un intento de detener a la bestia, pero Cárcarot le arrancó la mano a Beren a la altura de la muñeca, con el Silmaril y todo. El Silmaril quemó las entrañas de Cárcarot, que enloquecido de dolor salió corriendo, volviéndose un terror para los Zeldar, hombres y orgos por igual. La bestia pasó por el sur a través de Beleriand, consumido por una seda abrumadora, de ahí su apodo de Anfauglir, que significa fauces de sed. Entonces el lobo llegó a Doriath, donde Beren, el rey Tingol, Belej Jutalion y Maubling, se unieron al perro Juan para cazar al lobo. Al fin fue descubierto dentro de las fronteras de la propia Doriath, donde libraría su último combate con el perro Juan. Su lucha fue tan brutal, que el lobo y el perro se quitaron la vida mutuamente en ese combate. Cuando Mablon cabrió el vientre de la bestia, encontró allí el Silmaril con la mano de Beren aún alrededor. Entonces Beren se lo entregó a Tingol antes de morir, pues pronto sucumbiría ante el veneno del lobo. Esta ha sido la historia de Karkaroth, el lobo de Melkor, para todo de dioses. Espero que esta asombrosa historia haya sido de su agrado, déjenme saber en los comentarios y dejando su like si ha sido así. Compártanme otras historias que les gustaría ver en el canal, porque ya saben que les voy a estar trayendo las más interesantes. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito. Sígueme en Facebook y suscríbete a YouTube para ver más videos como este.